Pues el más reciente incidente que se registró en Ucrania ha generado muchos, muchos, muchos comentarios a nivel internacional y también ha revelado el enojo que ya tienen Estados Unidos y la OTAN con el presidente ucraniano Zelensky por ser un gran mentiroso y además ya revela, no sé, lo que dice Rusia desde hace mucho tiempo, que Zelensky lo único que quiere es llevar al mundo a la Tercera Guerra Mundial. Algo que la OTAN y Estados Unidos en particular realmente no quieren. Y es que vamos a recordar el incidente con los famosos misiles, que hace unos días, ¿no? Cayeron unos misiles en Polonia. Lo primero que empezaron a decir los polacos y los ucranianos es que eran misiles rusos, pero los rusos de inmediato los desmintieron y empezó a salir la verdad. Eran misiles ucranianos y que todo indica lo lanzó Ucrania precisamente para provocar un ataque de falsa bandera y también provocar, pues, la Guerra Mundial. Porque siendo Polonia parte de la OTAN, si hubieran caído misiles rusos en el territorio de Polonia, de inmediato se habría activado el llamado capítulo quinto de la OTAN y, por lo tanto, declararle la guerra a todos los países de la OTAN a Rusia. Esto es lo que quiere Zelensky hace un montón de tiempo. Quiere realmente arrancar la Tercera Guerra Mundial. Este, con este, la única manera que cree Zelensky que va a poder detener a Rusia, que todos los demás países finalmente, este, lo bombardeen a Rusia. Y las que sí, pero de todos modos, ¿no? Esta forma tan burda y sin sentido, sí generó la furia de Estados Unidos y de la OTAN. El propio Joe Biden, este, el propio secretario de la OTAN, señalaron que la verdad es que eran los ucranianos. Que no había duda, el propio presidente polaco, y lo curioso es que todavía Ucrania quiere, sigue insistiendo en la versión que son misiles rusos. Y esto generó una gran enojo y furia de Estados Unidos. Incluso se comenta que, por ejemplo, le quiso hablar Zelensky a Joe Biden, hace, pues, después, hace un día. Joe Biden dijo, no, no quiero hablar con él. Lo mandó con un asesor y donde le reclamó que, finalmente, este, este tema de la mentira y la, como quiere, también, meter a Estados Unidos a un conflicto militar con Rusia, este, de esta manera tan burda, tan obvia y, bueno, tan perversa. Y la verdad es que creo que esto sí, este, está dando un punto de inflexión en estos apoyos militares, porque también yo supongo que Estados Unidos dice, bueno, ¿para qué tanto dinero? Este, para este personaje que únicamente nos quería ir a la Tercera Guerra Mundial, porque tiene algo que quedó claro, ¿eh? En Estados Unidos tampoco quiere ir a la Tercera Guerra Mundial, sin lugar a dudas. Incluso yo creo que si hubieran sido misiles rusos, también se hubieran echado para atrás, porque nadie realmente la quiere. Bueno, esta semana nos va a contar Jesús López Armejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Pues, como bien lo dices, aunque en la cabecita amarillista de los medios de comunicación europeos, dos misiles rusos impactaron Polonia. Y mira tú la cantidad de medios de periodistas serios, entre comillo, sin consultar la fuente primaria, sin contrastar la información que tramposamente publicó Associated Press, AP, que cada vez también pierde seriedad en el caso Rusia y Ucrania, pues todo mundo empezaron a repetir los dos misiles rusos. Lo vemos en el diario punto es, misiles rusos llegan a Polonia y matan a dos personas. Lo vemos en el independiente, que no es tan independiente como creíamos. Los dos misiles rusos matan a civiles en Polonia. El heraldo de Aragón, los dos misiles rusos matan en Polonia. Vos Populi, máxima atención en la guerra de Ucrania, dos misiles rusos matan a dos personas en Polonia. Lo vemos en el ABC punto es, dos misiles rusos caen en Polonia y provocan la muerte de dos personas. Dochevele de Alemania, este medio amarillista del estado alemán, el impacto de dos misiles rusos en el pueblo polaco. Otra vez, dos misiles rusos. El diario La Razón, al menos dos muertos en Polonia tras caída de proyectiles rusos. La Sexta, este medio al que Pablo Iglesias ha acusado de ser amarillista. Bueno, pues ahora ya lo vimos. Estados Unidos confirma que dos misiles rusos habrían alcanzado una localidad polaca ocasionando dos muertos. Y así sucesivamente reprodujeron la mentira, el bulo, hasta que la OTAN tuvo que salir a decir no. Y dice el diario El País, la OTAN apunta a que el misil que impactó en Polonia provenía del sistema de defensa aérea ucraniano. Varsovia no ve pruebas de un ataque ruso y renuncia a invocar el artículo 4 de la Alianza Atlántica que prevé consultas si un país miembro se ve amenazado. Pero llegó a ser tanto el bulo y tanta la tensión por culpar a Rusia, lo que hubiera desencadenado una posible guerra entre la OTAN y Rusia, que terminaron por decir los de la OTAN, bueno, en realidad no tenemos pruebas de que así sea. Jens Stoltenberg ha declarado que es muy probable que la explosión en la aldea polaca, a 6 kilómetros de la frontera con Ucrania, en la que murieron dos personas, fuera causada por proyectiles del sistema antiaéreo desplegado por Kiev. Lo curioso, Nacho, es que a pesar de saber que es Ucrania quien en realidad lanzó estos dos, quien en realidad mató a estas dos personas, dijeron, pero de todas formas es culpa de Rusia por quitarse, algo así como este meme lo representa. Ucrania disparándole a Rusia, Rusia quitándose y pegándole a Polonia ante los ojos de la OTAN, que parece ser que ya no tienen ansias de vengar a estos dos muertos de Polonia, porque ahora dirán, pues son daños colaterales como suelen decirlo. Y es que, dice el diario El País, la OTAN no tiene indicios de que se haya producido un ataque deliberado por parte de Rusia ni de ningún plan del Kremlin para atacar a un aliado de la organización. Sin embargo, es culpa de Rusia porque si no hubiera atacado a Ucrania con la cantidad de proyectiles que lo hizo, que por cierto les terminó ahogando la fiesta de la toma de Gersón, toma que se dio el mismo Rusia, pues rápido con estos bombardeos se les olvidó la alegría a la algarabía de Gersón y pasaron a decir, Rusia está queriendo provocar una tercera guerra mundial, cuando ya quedó confirmadísimo que son misiles ucranianos. Y lo interesante de todo esto, hasta el mismo presidente de Polonia, Andrzej Duda, que recibió llamadas de todo el mundo occidental, había declarado también que no tiene pruebas de que el misil fuera disparado por Rusia y que la hipótesis muy probable es que se tratara de un proyectil lanzado por fuerzas ucranianas en sus esfuerzos de repeler la amplia ofensiva rusa. O sea, Rusia tiene la culpa pues, porque aunque no fueron sus misiles por estarse defendiendo de esa guerra atroz, dice Duda, es que Ucrania terminó matando a dos polacos. A pesar de esto y de que él sabía que era una mentira, Zelensky insiste en culpar a Rusia del misil que impactó en Polonia y pide participar en la investigación. Lo que, dice Luis de la Vega, del diario El País, es que Kiev se aleja de las conclusiones de la OTAN y de Estados Unidos y pide a Varsovia enviar de inmediato al lugar de los hechos representantes del gobierno de Ucrania. También Luis Bassets, del diario El País, dice El arte ruso de la provocación, lanzar misiles sobre todo el territorio ucraniano es dejar abierta la puerta a un accidente de los que conducen a una escalada bélica. Pues vaya Rusia tan descuidada, ¿no? Como en una guerra se pone a mandar misiles, máximo cuando los pobres europillos están insistiendo con mucha algarabía que Rusia no tenía el ejército poderoso que tanto presumían y que Ucrania ha tomado Kharkov y ha tomado Kherson así, muy sencillo, derrotando centímetro a centímetro a ese debilitado ejército ruso al que después culpan de bombardear todo el territorio ucraniano y hacerlo incluso, que tengan accidentes que conduzcan a escaladas bélicas. Es decir, no es Ucrania, no es Zelensky quien, a sabiendas de que esto era falso, distribuyó el bulo, sino, dicen, es Rusia con su maestría en provocar escaladas. Así las cosas, se le cayó el círculo, se le cayó también el teatro, se le cayó la credibilidad a la prensa europea y la misma OTAN. Ahora que se vieron confrontados con realmente una tercera guerra mundial, dijeron, no, 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 calmémonos todos, aquí no ha pasado nada, daños colaterales y a lo que te truje, chencha. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profa DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.